Para nadie es un secreto la vida que llevan los presos dentro de la cárcel del condado de Los Ángeles con una capacidad de 5.640 presos. El hacinamiento es notable en celdas sobrepobladas, marcadas por las divisiones raciales y el dominio de las pandillas. Hay mucha gente, gente que uno no sabe ni qué es lo que ha hecho. Un contraste muy marcado se vive en la cárcel de Seal Beach, un lugar donde los reos pagan por estar ahí. Este hombre, a quien llamaremos Raúl, fue enviado a prisión por manejar bajo los efectos del alcohol. Para no ir a la cárcel del condado, usó todos sus ahorros para pagar su pena en esta cárcel privada. Muchos beneficios, porque en primer lugar, pues sí, uno está aquí encerrado y todo, pero así como la noche que me detuvieron, no es lo mismo. En las cárceles de pago, los presos comparten la celda con otro reo. Tienen acceso a buena alimentación, a espacios recreativos para ver películas, el acceso a los baños también es privado. Cuentan con libertad para moverse dentro del penal o incluso para practicar algún deporte. Yo fui arrestado en Los Ángeles y estuve detenido en una celda con 100 personas más y la atención era alta. Sé que en la cárcel del condado te ponen en un cuarto con 150 hombres. El sargento David Barr del Departamento de la Policía de Ciel Beach nos explica que estas cárceles pequeñas son una alternativa para cumplir sentencias de crímenes que no son violentos y ofrece una seguridad personal a los reos. Como regla, nosotros consideramos a cualquiera que tenga autorización del juez y del fiscal del distrito y hacemos la determinación si cumple con los requisitos basados en su historial. En estas cárceles no se aceptan personas que hayan cometido un crimen violento o de índole sexual. Por eso para Raúl no fue difícil obtener la aprobación, pues era su primera ofensa. Yo se lo comenté a mis amigos que tenía que ser las 16 horas. Me dijeron, puedes ir a una cárcel privada y te evitas de ir ahí. Ya fue que yo se lo dije a mi abogado. Él me dijo, pues espera a ver si el juez lo aprueba. A pesar de tener cierta libertad, los reos en esta cárcel deben seguir las reglas, cumplir con los horarios y con un mínimo de tareas, como hacer el aseo general y mantener sus celdas en orden. Hay que estar despierto a las 8 de la mañana a hacer su cama y si estás tarde no les gusta. Quieren que mantengas un buen horario y que no estés durmiendo todo el día. Aunque parece que estos reos tienen beneficios, las reglas aquí son muy estrictas y con solo violar una de ellas pueden ser transferidos a una cárcel regular para cumplir su condena. Para Raúl ir a otra cárcel pudiera tener consecuencias mucho mayores. Por eso evita a toda costa tener que ir tras las rejas de la cárcel del condado. Yo he escuchado en otros lados también que uno, nomás llegando ahí, hace su tiempo y supuestamente ya lo van a sacar a uno, pero ya lo está esperando migración a uno. Entonces eso era lo que yo andaba evitando. Las cárceles de pago también ofrecen otros beneficios para aquellas personas que hayan cometido delitos menores y que por orden del juez deben cumplir un tiempo en la cárcel y que por tal razón pudieran perder sus empleos. Estas cárceles les ofrecen la posibilidad de salir en la mañana y regresar en la noche. En otras, como esta, la cárcel de la ciudad de Alhambra, los reos pueden reportarse solo los fines de semana. Se reportan el viernes en la noche y se van el lunes en la mañana. Eso es muy común. Muchos cumplen su sentencia en cuatro o cinco fines de semana consecutivos, según las órdenes del juez. Raúl dice que ha aprendido su lección y en medio del silencio ha recapacitado para no volver a tomar, ni volver a esta, ni ningún tipo de cárcel. Por cierto que las cárceles de pago existen en todo el país y el costo diario oscila entre 120 y 175 dólares en efectivo y por adelantado. Es importante recalcar que se requiere la aprobación del juez y el fiscal de distrito y que solo es permitida para cierto tipo de delitos. Gracias por ver el video.